priorizar en esto, priorizar en esto, en limpiar las tuberías Bueno, buenos días a todos, gente de Biomasa para todos, aquí estamos haciendo una limpieza de tuberías porque nos encontramos en la casa de un cliente y necesitamos modificar unas tuberías que tiene la estufa ahora mismo, la salida de la ecuación de humos y nos encontramos con que hay una acumulación extrema de justamente dos genisas, aquí lo podéis ver, en donde son los tubos y como les he enseñado en imágenes como podéis ver en esta, que veis aquí uno de las curvas a 90 grados que está llena de hollín con una acumulación extrema y como podéis ver en otro es exagerado en este caso, aquí se puede ver un poco la curva, pero había uno de los casos en donde no es imposible ver la curva vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos pero como podéis ver como se reduce el caudal de evacuación llegando al punto de tener bueno, en exceso vamos a tomar una captura de pantera perfecto, la tenemos pues esto es muy importante, no sé si podéis apreciar aquí hay muchos kilos imaginaros en un recorrido de 4, 5, 6 metros en vertical más alguna curva que tenga por una salida en el tejado y tal pues podéis ver la cantidad de acumulación que hay de residuos es mucha ¿qué pasa con esto? pues que mucha gente está pidiendo sobre todo el tema de parámetros como parametrizar, como modificar los valores de de las estufas para que las estufas tengan un rendimiento óptimo como poder consumir menos pellet aquí podéis ver que las otras son como piedras son las que se acumulan y se mezclan con el gallín aquí esto es una creosota podéis ver el brillo que tiene vale esto se cristaliza y se queda pegado a las tuberías y es muy difícil de quitarlo si no se hace a tiempo esto se debe, bueno a la falta de limpieza a una quemar pellets en malas condiciones una combustión no correcta una combustión incorrecta lo digo bien y sobre todo falta de mantenimiento entonces, claro teniendo en cuenta cómo están estos tubos cómo se reduce el caudal de un tubo de 80 estamos obstruyendo un gran porcentaje por las cenizas entonces, claro el tiro de las estufas se ve perjudicado al perjudicarse el tiro también perjudicamos la extracción y al perjudicar la extracción también tenemos como resultado una combustión no óptima entonces aquí viene el problema de dejar los parámetros tal como están en las estufas o modificar según convenga pero lo más importante es esto es limpiar las tuberías limpiar la estufa por dentro como toca como indica en el manual de usario sobre las 200 horas en unos modelos 900 horas en algunas marcas o incluso 2000 horas como hemos visto en alguna marca italiana pero que entendemos que es mucho mucha cantidad de horas para una estufa para poder realizar el servicio de mantenimiento cuando siempre preguntamos en Biomasa para Todos cómo es la limpieza que has realizado me dicen no, limpiamos estufa por fuera y tal y tuberías y aquí se produce el interrogante y nadie nadie nos confirma que limpia tuberías entonces a ver si pedimos parámetros para modificar las estufas primero tenemos que cerciorarnos de que realizamos el mantenimiento y la limpieza de las estufas de forma correcta porque si no no hay forma de que los parámetros acaben funcionando de forma correcta entonces es importante realizar el mantenimiento como toca cuando toca y sobre todo donde toca que es aquí en las tuberías la salida de los motores hay que ensuciarse hay que ensuciar los suelos hay que ensuciar todo claro evidentemente esto no es un proceso un proceso limpio como podéis ver hay gente que se dedica a desollinar que se dedica justamente a eso y no está de más poder contratar los servicios de un desollinador cada año una vez al año si nos ahorramos costes con parámetros porque los vídeos ayudan y todo esto que estamos haciendo con biomasa está dando muchos resultados y ayudando a mucha gente pues con todo lo que me estoy ahorrando vale la pena que ame a un desollinador y limpie todas las tuberías de las estufas para la siguiente temporada de invierno tenerla en condiciones y que los parámetros que nos pueda dar la gente de biomasa o los que tenga yo guardados originales de la estufa funcionen correctamente por aquí va un poco como va el tema este de la suciedad que producen las estufas de pelo son muy limpias pero tener en cuenta lo que ensucian vale pues nada vamos a dejar este vídeo por aquí ahora mismo vamos a seguir limpiando si nos encontramos con más material y con más suciedad o con alguna cosa que sea muy bestia la vamos a dejar reflejada aquí en este vídeo voy a dejarme unas imágenes más para que veáis cómo estaban los tubos y la salida pero repetimos limpiar todas las estufas priorizar en esto priorizar en esto en limpiar las tuberías no me hago largo no me hago pesado pero lo recalco voy a hacer luego vaciar estos tubos que están cargados ahora mismo estos tubos pesan el doble de lo que pesa un tubo normal porque están totalmente cargados de hollín así que nada hago estas imágenes cuelgo el vídeo y como siempre un buen like a este vídeo así lo podemos compartir con más gente sobre todo suscribiros al canal que vamos creciendo y tener como siempre mucha paciencia para hacer cambio de parámetros sobre todo mantener la limpieza de las estufas no me canso de repetirlo vale un saludo a todos seguimos haciendo de masa para todos y activamos más vídeos venga un saludo y hasta luego